Políticos españoles condenan la manipulación mediática de la realidad siria. Francisco Frutos y Eduard Guerrero, dirigentes de los partidos comunista y socialista unificado de Cataluña, censuraron la manipulación mediática de la realidad siria durante un encuentro con el gran mufti Ahmed Badr-ed-Din Hassoun. Los dos dirigentes políticos españoles visitan Siria y entre sus contactos se destaca el efectuado con el gran mufti de la república, quien les reiteró que esta nación lucha contra el terrorismo en nombre de Europa y el mundo. Hassoun llamó a detener el apoyo de los terroristas proporcionado por Estados Unidos y algunos países europeos, Turquía, Arabia Saudí y Qatar y cesar la interferencia en los asuntos internos de Siria. A su vez, expresaron la convicción de que Siria se enfrenta a un feroz ataque terrorista y explicaron una serie de actividades realizadas en España en solidaridad con Siria. Coincidieron en señalar además que harán todo lo posible para exponer las mentiras de los medios occidentales inventadas sobre este país y continuar la labor en pos del restablecimiento de relaciones normales entre ambos pueblos.